Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tus labios me incitan a pecar mi niña, eres el brillo que da luz a mi niña Para que comprendas mi alegría, basta con revisar bajo mi camisa Bajado tus besos, ya dulce fuera tinta, llenos de momentos contigo en la vida Es hora de motivos para amarte, por mirarte en el incontrello de mi parte Dejar que el humor nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Mis sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tuve, sube, 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 sube Y hay una boleta de colección Me sobran motivos para amarte, preciosa Y echar a mi compadre, por el tercer elemento Y conjuntarías la real, compadre Hay algo que tiene mi piel eriza Tu vas de mi loque, más de si es la vida Juega cuatro y besos, hazme una sonrisa Una que me dure, si no dicta la vida Tu voz es una hermosa melodía Todos los narizones, estrella repetida Lo lindo y los tantos, cuentos, fantasía La nota más bella, de la obra más fina Me sobran motivos para amarte Por mirarte feliz contra ellos de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte Contigo hasta el final del mundo Mis sensaciones por dentro me invaden Es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tuve un cielo, el sol sin aire Hay una fuerte conexión ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video.